La muerte de Daoiz. Leonardo Alenza fue uno de los más característicos representantes de la pintura romántica española. En este cuadro de 1835, que se encuentra en Madrid en el Museo del Romanticismo, representa una versión legendaria de la muerte del capitán Luis Daoiz en la defensa del Parque de Artillería de Monteleón el 2 de mayo de 1808. Daoiz, en el centro, es abatido por los sables de los soldados franceses. A la izquierda, el general Lagrange porta una bandera blanca en alusión al supuesto ardid utilizado para atraer a Daoiz. La influencia de la lucha con los mamelucos de Francisco de Goya es evidente, aunque el tratamiento sea mucho más retórico y afectado. De fondo puede verse el arco de acceso al Parque de Monteleón, hoy incorporado al Monumento a los Héroes de la Jornada en la Plaza del 2 de mayo.